Muy buenas a todos desde HamnubisGamerDoloda, nos encontramos en un nuevo vídeo, estamos en el abismo de Helm, en el muro profundo Nos vamos a coger a Aragorn, que para eso lo mejoramos en el anterior capítulo Y por fin estamos ya en el abismo de Helm, que es como lo mejor de este juego, ¿no? Es como las misiones estrella de este juego Como el viento por la pradera Los días terminan en el oeste, tras las colinas, en las sombras Hemos de mantener la vista de Sauron fija en nosotros, cegarlo ante los movimientos de los demás Ahí estoy, liderando las patrullas de la muralla, el ejército de la muralla Hombre, que está detrás de la muralla y también lo manejo yo, en realidad Dios, me encanta el señor Saniere, de verdad O sea, tanto sus juegos como las películas, me encanta Y la batalla del abismo de Helm ya, ni os cuento Y la de Minasquilis también Me encantan esas dos batallas Bueno, no dice fuego, pero bueno, dice Oye, Filii, o algo así En plan, en el pico, vamos Bueno, venga, vamos, vamos, que quiero empezar a jugar ya, coño Vamos, 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 vamos Que ya están ahí en la muralla, leches Tengo que llegar aquí a los señores elfos Vamos, 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 vamos Dos Hay bastante para nosotros, Ghibli Me encanta Dos Vale, vale, vale Uy, aquí hay un orco Joder, no lo he visto, chaval Estoy cegato, ¿eh? Vale, ¿dónde está la escalera? Al fondo, vale La verdad es que la muralla se lamenta también un poco Porque, o sea, la muralla no es así Es todo recto, en realidad Pero bueno Vale, eso me parece que es vida Es que se ve muy mal con el agua, ¿eh? O sea, yo lo veo muy, muy mal Vale, no ha disparado a nada Perfecto Vamos, 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 vamos Vamos a ver que bajar las No voy a coger la vía todavía Eso sí, vamos a disparar No, porque más lo sacan con las flechas, tío Vamos a ver si le doy a mato a alguien En plan por curiosidad, vale No ha matado a nadie Así que vamos con la... Vamos, 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 vamos Quita, quita, quita ¿Qué ha pasado? Vamos, 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 vamos Pensaba que había perdido la partida ya Pero bueno Porque había llegado a rojo Vale, eso ya está Tengo que quitar todo lo de la izquierda Vale, aquí hay un bicho de mierda Vale, ha habido un pequeño corte Pero no habéis perdido nada Ha sido súper rápido Como siempre, el programa, el emulador Dándome problemas Qué raro Vamos para allá Tengo que ir al de... Joder, han puesto una de izquierda ahora también Vamos, vamos, vamos Tío, tampoco es tan difícil hacer eso, elfo Vamos, vamos, joder, vamos Hay que defender el abismo del germ como sea, coño Vamos, joder Vamos Ha muerto, ¿no? Ha muerto, sí Vale, vamos, 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 vamos A la derecha Hay que ir rápido a la derecha Que ya están todas las escaleras puestas Vamos, vamos Joder El problema es que se ponen los efos en medio, ¿sabes? Vale, bien, bien Vale, me cago en la leche Este tonto Me ha quitado vida Vamos, vamos Se han muerto Qué fácil son de matar estos orcos en la muralla, ¿no? O sea Antes me tenía que cubrir todo el rato para poder atacar Y ahora no hace falta Quítate, por favor Quítate, quítate Gracias Vamos, vamos Otra escalera menos Otra escalera menos Vamos Vamos Fuera Vamos ¡Ah, corre! Que está todo lleno de escaleras Por Dios, Aragorn Vamos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Uy Empiezan a subir soldados mejores, ¿eh? Orcos mejores, mejor dicho ¡Ah, me acaba de morir un elfo! ¡Uh! Que muero yo Me han quitado vida, ¿eh? ¡Uh! Uruhai ya Vale, perfecto Perfecto Tengo que ir a la izquierda ya Vale, aquel Uy, digo Aquel y un orco y el alegolas, ¿vale? Vamos a la izquierda ya Que tiene que haber un montón de malos ¡Uh! ¡Hala! A cascar la, Uruhai Fuera Fuera Vale Está Gimble en esta zona Y estaba O sea, sin hacer nada, ¿sabes? Joder Y veía un elfo, tío Qué mala suerte ¡Hala! Me ha dado un Uruhai Vamos Levántate Dando una hostia No No, pero a ese no Aquí está el suelo, hijo Vale, bien, 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 bien Vamos a quitar esta escalera Antes de que suba alguien Ahí Y ahora hay que ir a la derecha ya Porque están las tres escaleras Y me está subiendo un montón Bueno, están todas en realidad Menos las de este puente Las de este puerto Vale Vamos Estoy que tirar escaleras Ya Ya, ya, ya Vamos, vamos Vale, sí, señor Sí, señor Vale, bien, 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 bien Tengo que darme prisa Que estoy con este Vale Te quedé legalas, por favor Joder Me la para ¿Qué haces? ¿Qué te crees tú? Maldito Uruhai Vale, bien Me encanta la patada al aire que doy Vale, se la ha cargado Gimbley Muy buena Gimbley Como os dije, Gimbley En este juego es bastante bueno En el retorno del rey No es tan bueno Vale Vale, me cago en la leche Y adicto a alguien que está de pie Vale, voy a tirar la escalera mejor Una buena estrategia ¡Ah, vamos! Sí Vale, mierda Vale, bien Tiramos la escalera ¡Eh, eh, eh! Tira la escalera, Aragorn Vale, vida Voy a ir a la derecha Porque están las tres puestas Uy, va, uy ¿Qué ha pasado? Vale, cinemática A ver qué pasa ahora Vale, ahora hay catapultas Vale, no la he visto, tío Estoy ciego, eh Estoy muy ciego Vale, se reinicia la barra de poder Como habéis visto Vale, si la cámara fuese un peli más adelantada Vale Le clavo la espada en el pecho Y subo de nivel Perfecto Voy a ir a la izquierda de todo Yo era Gimblee Aunque no tiene vida ni nada Como pasa en el retorno del rey En la puerta negra, por ejemplo Pero... Hace mucho que no voy a este lado Vale Vamos a tirar la escalera Las escaleras, mejor dicho Ahí estamos Uy, aquí va a caer una bola Míralo Una bola, digo, además No digo... Vale Vamos a tirar la escalera Vale Perfecto Vale Excelente Sí, señor Vamos Soy imbatible ahora mismo Soy imbatible, joder Sí, señor Clávale la espada en el pecho No, ese estaba muerto ya Claro, ya está mismo Más de afuera Adiós Hay que ir a la derecha ya O sea, ya Vamos, Aragorn Vamos, vamos, vamos A poner en forma Aragorn En esta misión Me voy Ahí Punta la frase que decía Aragorn En la película Para el Pilié O algo así Vale A la cascarla Vale, pues parece que ha terminado la misión No sé Sí, ha terminado la misión Bueno, claro Tiene que explotar para que sea Madre mía, chaval En fin Terminamos la misión, chicos Eh Como os digo Es que las misiones de lo mismo de Hell Me encantan Me encantan Soy súper fan de esta batalla Vale Uh, cuántos excelentes Madre mía Vale, pues nada Vamos a mejorar No sé si se puede comprar algo nuevo No Vale, vamos a ver Eh Comprar del 2 Que el nivel 2 todavía tengo que hacer sin comprar A ver, ¿cómo es? A ver, repítelo Venga, vamos a comprar esto Y esto Y no creo que me dejen nada aquí No Nada Qué pena Pues nada Continuamos Eh, guardamos Y terminamos el capítulo Que ya se ha acabado El siguiente ya es la brecha De la Del abismo de Helm Así que Va a haber salseo del bueno Aquí en el siguiente capítulo Ahí todos dándonos de leches Ahí Lo he dicho, chicos El próximo es brecha En el muro del abismo de Helm Eh Si os ha gustado Manita arriba, like Y suscribiros al canal Si no lo estáis, chicos Y nos vemos en otro vídeo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo